Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Es inusual que de yo a tú y de tú a yo hablemos de un videojuego en el canal en un análisis, ¿vale? Así, he hecho algún que otro análisis en plan gameplay y eso, pero hoy me apetece hacer un video personal para hablar de Sony Mania del cual ha sido el resurgir de Sony desde 15 años. Desde 15 años que no se valora un título de Sony como este. Mania ha roto todos los muros y ha creado una expectación grandiosa que el cual espero que venda muy pero que muy bien llevándose nota de 10, de 9, de 8, generalmente de 9, de 10, partiendo la pana y es que es un juego creado por fans para fans. Lo encabezan Christian, Ritter Heard, Heard Cannon y Patagoba West. Hay que felicitarle, bueno, y por supuesto a Tim López, del cual ha compuesto la música de bisotitulos y el juego tiene de todo, absolutamente de todo. Desde un montón de cameos de los juegos de la Game Gear de Sony de Master System, incluso de algunas otras licencias de SEGA como Shinobi donde aparece el Javi Shinobi, el robo este que es un ninja, con lo mismo efecto de sonido que es Shinobi, revente Shinobi hasta incluso algún que otro sonido de Sony Spinball también, ¿vale? En el estudio Polis, cuando nos transportamos hace sonido de Sony Spinball y un sinfín de cosas, ¿vale? Os podría contar un montón de spoils y tal. Hasta hay un jefe, un jefe que he sacado de la Master... Bueno, dos jefes sacados de la Master System, de la Game Gear. Toma su bidón de mortadela. Es que te queda flipadísimo, fuerte, fuerte, fuertemente, ¿eh? No quiero spoilearos mucho, pero también deciros por qué digo que es un reboot a la franquicia de Sony. Sony Mania empieza con una historia. El Sony clásico con mayor historia que hay, ¿vale? Empieza con una historia. La historia no acaba ahí y continúa en Sony 4 y se desarrollará en Sony 4 y supuestamente se terminará en Sony 4. Esto es un reboot porque Sony Mania, la continuación del Sony Strain Aker, el Sony 4 que sacó el episodio 1 y 2 ya está descartado por SEGA, continúa directamente el Sony Strain Aker y ahora de ahí se pasan al Sony 4, ¿vale? Por supuesto, todo existe, lo que son los aventures y otros tipos de juegos, pero esto ha sido un reinicio a la saga, ¿vale? Para continuar con una historia, con un principio, ¿vale? Con sus consecuencias y sus soluciones. Me parece la mayor solución que ha puesto SEGA para atraer a Sony todos por igual. O sea, la gente que esté jugando ahora aquí se criará con el Sony clásico. Diga, hostia, Sony que guapo y tal. Y después darán el paso a Sony 4 para continuar con la historia y con sus héroes y cómo termina todo esto. Es una cosa de 10 magistral, algo que incluso es inusual en los videojuegos. Un 10 por SEGA y por todos los desarrolladores. Que no son desarrolladores japoneses, que son americanos y son la puta polla, ¿eh? Pero la puta polla, mis más sinceras felicitaciones. La música, como yo he dicho antes, es sumamente buenísima. Toda la música es buenísima. El juego está lleno de guiño desde el segundo uno que tú pones el juego. Te quedas ya pilladísimo. Hostia, el juego tiene unas animaciones chulísimas. Algunos están confundidos y dicen No, es un juego de 16 bits. Un juego de 16 bits no puede con todo esto. Además está ya más que dicho. Aunque la coleccionista venga al Kuna Mega Drive, este juego es el que debería haber salido en SEGA Saturn. Que por tanto tiene efectos 3D, gráficos 3D en algunas zonas y algunos fondos. Y además tiene más colores y más efectos de pantalla que cualquier juego de 16 bits. Es de 32 bits. El Sony de SEGA Saturn que siempre deberíamos haber tenido es Sony Mania. Guapísimo. Y esto es que es sencillamente maravilloso. Yo es que me quedo flipando. Y es que un juego que tú te pones a seguir jugando, ¿vale? Te lo pasas. Que es un juego largo. Son 3 etapas y más no recuerdo. Como el Sony Trenacle. Tú te lo pasas. Y cuando te lo vuelves pasa otra vez. Y ves cosas que no habías visto antes. O los nuevos caminos que hay que tú no te habías metido antes. Y son totalmente diferentes. Y con una jugabilidad totalmente diferente. Que hay hasta jugabilidad de Master System y todo. Y hay jugabilidad de otro juego y todo. Y es que los jefes salen en cada acto. Sale un jefe. Y los jefes son la puta hostia. Y súper divertidos. Y súper simpáticos. Los que habéis robos estos. Están muy pero que muy chulos también. Eggman el puto amo del juego. Eggman en cada juego. En cada juego Eggman el villano tiene mayor protagonismo. Es grandioso como ha ido creciendo todo. Y como sentirse uno a gusto con la franquicia. La verdad es que es sencillamente maravilloso. Poder hablar de Sony sin que nadie diga tontería. Hay todavía gente que todavía dice alguna que otra tontería. No sé cuánto pero vamos. Es que es lo de siempre. Por ejemplo hay gente que se ha creado con Sony Boom. Y dice no, Sony Boom es lo mejor. No sé cuánto. Oh, me he creado con Sony Aventure. Sí, me gusta Sony pero Sony Aventure lo mejor. ¿Vale? Generalmente hay que apreciar lo que son juegos buenos. Y los que son más flojos. ¿Vale? No es todo... Te gusta Sony o no te gusta ninguno. Eso sí, básicamente. Por lo menos yo lo que yo pienso. Y es maravilloso. Es maravilloso como la esencia clásica toma rienda en este reboot de Sony. ¿Vale? Y tengo muchas ganas de ver como se desarrolla Sony 4. Porque Sony 4 al principio empezó diciendo no, no, no. No es un juego principal. Que sí, que no, que no sé cuánto. Y al final como unos troleados ni sabíamos nada del manía. Ni sabíamos nada de Sony 4. Y como lo han petado aquí con una cosa y con otra. Estoy deseando que se vean cosas de Sony 4 para saber cómo continúa todo esto. Y un juego que te invita, manía, a seguir jugando y a seguir desbloqueando cosas. Es maravilloso. Es maravilloso. Los extras del juego son muy buenos. Muy, pero que muy buenos. Hasta han metido un modo de Blue Spear en los niveles bonus. Que han puesto para conseguir medallitas. Han quedado hasta partes para que tú desbloquees un modo. Manía. Con nuevas esferas y nuevos tableros para que tú lo hagas y todo. Madre mía. Es que está súper cargadísimo el juego de detalles. Es maravilloso. Si tú te parabes Hydro City. Antes del primer acto. Bueno, del primer acto. Cuando te vas frente al primer encuentro en ese nivel con Eggman. Si tú te lias a mirar por abajo. Te encontrarás Eggman que está por allí ya bestia de buzo. Y está por allí observándote, ¿sabes? Antes del combate está por allí mirando y todo. El juego está cargado de detalles. El juego es una maravilla. Y juegos tan mimados y cuidados como este. No hay ningún... Hay muy poco, ¿eh? Mario, Mario, Super Mario. No hay ningún juego así, ¿eh? Tan cuidado como este, ninguno. El juego es maravilloso, ¿eh? Os lo recomiendo. De verdad. Tiene también las Contra de Loss. Que las Contra de Loss. Yo no soy muy fan de las Contra de Loss. Habrá alguna que otra, pero bueno. Tiene también modo local. Pero el modo local... Esto a mí me parece un poco vergüenza. O sea, que hace 20 años yo jugaba con el personaje deformado porque las tres lo daban para más. Y ahora te lo ponen otra vez deformado y además sin modo online. Ese modo no lo va a tocar a nadie. O a pena a nadie directamente, ¿eh? Pero bueno. Es un añadido. Porque online no tiene. Solo tiene online los marcadores de las cronos. Y poder jugar con Tail, con Sonic, con Tail y... Bueno, Sonic Tail, con Knuckle e incluso Meteor Meme de Unknuckle, ¿vale? De poder jugar con Knuckle y Knuckle o Sonic y Knuckle, ¿vale? Guapísimo. Maravilloso, sin duda. El sistema de guarda partidas como el de Sonic 3. Los tres héroes se pueden transformar en Super, ¿vale? Como Super Saiyan. Pues ya sabéis que Sonic y Sebason esto. Había gente fan de Goku. Y le metieron el Super Sonic. Y luego hay jefes diferentes con Knuckle, ¿vale? Hay dos jefes diferentes. Y luego también por algún que otro escenario varía un poquillo más o menos, ¿vale? El juego recalcar que tiene una jugabilidad de 10. Una jugabilidad exquisita. No importe lo salto complicado que vaya a dar. Que si tú eres bueno jugando, lo salto te va a salir perfecto. Una jugabilidad exquisita. Mejor que la de antaño, ¿vale? De Sonic. Que tanto alababan a algunos. Pues lo superan, ¿eh? Lo superan y es que lo bordan. El juego es sumamente perfecto en mucho sentido. Lo único malo es que reciclan muchos niveles. Ocho de los antiguos están metidos en esta nueva aventura. No es un recopilatorio tampoco porque es un nuevo juego. Pero hay muchas cosas cambiadas y mezcladas con otros escenarios que no salen, ¿vale? Otros escenarios que no salen en el juego. Pero están mezclados con ellos. Y lo bordan de una forma tan bestial y tan exótica que es sumamente increíble. Que parecen escenarios sumamente nuevos. Yo por eso le doy un 9, ¿vale? No voy a decir de encima ni nada. Un 9. Si fuese 100% nuevos los escenarios, sería la putísima polla. Sería un 10 redondo. ¿Vale? Pero claro, esto es un experimento. Esto es un experimento. Y el día de mañana, pues vamos, el que le habrá dicho ya está. Esto es un éxito. Quiero que hagáis un Sony nuevo totalmente de cero, ¿vale? Y entonces será cuando venga algo aún más gordo que manía. Tengo muchísimas ganas de ver cómo evoluciona Sony. Con este rebu que se han montado aquí. Y ver cómo influye y cómo hace cambiar el mundo de los videojuegos con todo esto. Porque ya sabéis que hay muchos haters de Sony. Sobre todo la prensa. Que si Sony está muerto, que si no sé cuánto. Que Sony está más vivo que nunca. Este año 2017, Sony vuelve por la puerta grande. Este Sony manía se ha vuelto en mi Sony favorito. ¿Vale? Mi Sony favorito superando al increíble Sony Strainaker. Incluso superior al Sony Color o al Sony Generation en 3D. Guapísimo. Un Sony perfecto. O casi perfecto, mejor dicho. Deciros que a ver cómo está Sony 4. Que esperamos todo. La comunidad anda loca con Sony 4. Esperemos que sea también un juego tan perfecto y tan sumamente cuidado. A ver cómo acaba todo esto. Porque vamos, estamos locos de hype. Loco montado en el 3D hype. Por saber cómo acaba Sony con todo esto. Con esta gran aventura que la guarda. Hasta la próxima, Yolugines. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este vídeo. Y de la serie de Sony Manía. Bueno Yolugines, pues me despido. Apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima.